Felicitar a las chicas, nos acompaña parte del equipo del seleccionado local de fútbol femenino. Un pequeño recuento histórico que me parece que vale. Hace... le tenés que bajar el volumen me parece a uno de esos, que está sonando mi voz. Hace tres años atrás, recogimos, dos años atrás, recogimos el guante. Había un montón de gente acá en Salto que practicaba el fútbol femenino. Necesitábamos profesionalizarlo, necesitábamos enaltecerlo y garantizar condiciones para que eso crezca. Por lo tanto armamos la liga municipal de fútbol femenino. Después, el próximo año armamos, ya ingresó, el fútbol femenino está federalizado. Por lo tanto hay un torneo local, nos acompañan parte de los dirigentes de la liga en la mesa. Hoy, lo que va a contar Guille y las chicas acá, es que el seleccionado, porque ya tenemos un seleccionado local de fútbol femenino, se va a una competencia a la plata. Así que, es un deporte que no para de crecer. Ya estamos trabajando con inferiores, las inferiores van a ser también federalizadas. Quiere decir que el fútbol femenino en Salto, en los últimos tres años, ha pegado un salto cualitativo muy importante y esto se debe al empujoncito que dimos nosotros con la liga, pero al enorme trabajo que hacen las chicas y que hacen un montón de gente que hace muchos años que viene trabajando en el fútbol femenino y que necesitaba que el Estado tome la aposta y que la liga haga su parte. Así que, por mi parte, no mucho más. Y, por mi parte, felicitarlas a las chicas y desearles mucha suerte y decirles que cuentan con nosotros. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos recién. Como bien decía Camilo, esto fue hace un tiempo atrás un gran desafío que afrontamos y una decisión de una toma fuerte, una decisión política de poder trabajar en algo que, si bien se venía haciendo, no tenía por ahí la base sustentable de poder decir, bueno, tenemos una competencia, tenemos una liga, formalizamos el deporte femenino, así como otros deportes que queremos jerarquizar y que estamos jerarquizando, este era un desafío grande que teníamos nosotros de poder jerarquizar el fútbol femenino. Sabíamos que se jugaba, pero se jugaba en muchos lugares, en diferentes lugares y de diferente manera. Y no había un ente que lo regularizara, no había una competencia sistematizada donde se prevejera tal o cual partido y que tuviera una continuidad. Y que, bueno, esas chicas que andaban dando vuelta tuvieran un sentido de pertenencia en una institución, una institución que las albergara, que las cobijara, que les diera la posibilidad de pertenecer. ¿Sí? Acá está Belén, ellos con temas de género y todo eso trabajaron fuertemente y hay una cuestión que nosotros no podemos dejar pasar. Esto, si bien el fútbol hace mucho tiempo tenía un tinte varonil, se podría decir, jugar solamente los varones, hace mucho tiempo atrás, esto dejó de ser así y empezó a jugarse el fútbol femenino. ¿Sí? Y de ese, vení, acércate. Vení, vení. Acá llegó otro de los técnicos que está haciendo también y que hace mucho tiempo que viene trabajando y se suma al cuerpo técnico con Diego allá. Son los encargados de seleccionar y de armar el equipo este que nos va a representar a nosotros como ciudad. Así que, bueno, el trabajo de género que es importante, que las chicas ganen su lugar, que las chicas estén con cierto compromiso hacia el deporte y, bueno, participando en esto, que era una actividad que, bueno, estaba un poquito retirado. Se armó la liga, tenemos el vicepresidente, Rodrigo, el Tonga Gaspar, bueno, no pudo venir por problemas de trabajo, pero, bueno, está el vicepresidente que ellos tienen la liga legalmente constituida, pertenece a la Liga de Fútbol de Salto, donde también se trabajó con el presidente de la Liga de Fútbol de Salto, con Jorge Garabano. Y, bueno, todo pertenece a la Liga de Salto. Acá las chicas están registradas en un club, pertenecen a un club y por eso nosotros, desde este torneo que viene bajado desde género, y que, si bien es la selección municipal de fútbol, las chicas son de los clubes y también es un trabajo mancomunado con la Liga. Así que, bueno, todas acá están convocadas porque pertenecen a una institución, como los clubes, que son los que integran la Liga, los que hacen la Liga. Y, bueno, nosotros se tuvo que elegir entre ese grupo de todos los cuadros y todos están representados, todos los equipos están representados entre la selección. Así que, bueno, presento a los técnicos, Diego es el técnico que, bueno, por ser el último técnico campeón, Raúl, perdón, Raúl es el técnico que se incorpora y Dayana, ¿sí? Son el cuerpo técnico, son los tres que van a estar a cargo de este seleccionado. Le paso la palabra a Dayana, que nos cuenta un poquito la formación y después los técnicos para que hablen y den la lista. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros tres fue un trabajo de verlas en los diferentes torneos. Hace rato que venimos mirando a las chicas y elegir 20 entre tanta cantidad no fue para nada fácil. Hay mucha calidad, tenemos muchas mujeres, muchas chicas jóvenes que están en este deporte y tenemos un semillero muy lindo, hermoso semillero para los que vamos a la cancha y nos gusta el fútbol. Podemos ver en diferentes torneos, diferentes competencias, la liga misma, el esfuerzo que hace cada una para estar ahí. Bueno, acá con mis compañeros tratamos de hacer un trabajo en equipo y charlar y verlas y, bueno, tenemos las 20. No sé si vos las querés nombrar. Acá tengo las 20 jugadoras que no fueron nada fácil elegir entre 32 jugadoras que si fuera por mí me hizo gustado que la lista sea un poquito más numerosa porque en realidad, como lo hablamos con Raúl, fue muy difícil. Pero creemos que en la lista hemos puesto lo mejor y lo que vimos en los tan poquitos días que tuvimos las pruebas que también me hizo gustado que la prueba haya tenido un poquito más de día para ver un poco más. Pero bueno, acá paso con los nombres de las convocadas. Fernández Marías, Diana de Marías, Janet Aquino, Wailer Camila, Campos Oriana, Flores Abril, Castañeda Wanda, Cuello Florencia, Alessandro Julieta, Moreira Pamela, Salvanía Lunas, Díaz Laura, Díez Andrea, González Rocío, Remus Juana, Franco Melina, Giraldez Jamín, Díaz Déboras, Figueroa Lourdes. Esas son las 20 chicas convocadas para la selección. Bueno, esto lo tomamos como grupo. Como lo dije el otro día a Day y a Raúl, es una linda experiencia para nosotros, pero también para las chicas. Espero que lo tomen así. Y bueno, y dejemos representado a Salto de la mejor manera. Gracias. Simplemente contarles que esta Copa de Igualdad, que es la que van a participar las jugadoras, tiene que ver con una propuesta del Ministerio de Mujeres, de Diversidad y Política de Género de la Provincia de Buenos Aires, que viene enmarcado en la idea de visibilizar el laburo que se viene haciendo en el fútbol femenino, no solo en nuestra localidad, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Transversalizar la perspectiva de género en los espacios donde se juega el fútbol y entender el fútbol como un hecho lúdico y deportivo, que tenemos derecho a ejercerlo en ambientes que sean libres de violencia y discriminación. Que en el medio de todo ese parámetro de fundamentación podemos laburar con deporte, podemos laburar con el Ministerio, que estemos acá en la conferencia tanto los compañeros que van a ser el cuerpo técnico, como nuestro Secretario General de Gobierno, como el Director de Deporte, implica un laburo muy fuerte, coordinado, que nos marca a nosotros como política pública cómo queremos actuar en relación al fútbol femenino. Que no solamente fue organizar un torneo, que no solamente fue lograr que estén jerarquizadas y en la liga, sino que una vez que estén en la liga también seguir acompañando de alguna manera. Para mí es un orgullo poder estar en este lugar y escuchar por primera vez que se forma nuestra selección de fútbol femenino, que van a representar a Salto a la provincia de Buenos Aires, felicitarlas y nada, esperar a ver qué pasa con las chicas, que espero que la disfruten el torneo. El primer partido, el 15, de abril, en Carmen de Areco. Estarían jugando de visitante en Carmen de Areco, ahí empezaría el torneo para nuestras chicas. Y bueno, volver a reiterar, un gran desafío más, un paso muy importante para el fútbol femenino y para nuestro deporte en Salto.